David Rasero en el ojo del huracán por denuncias en su contra. El congresista del Pacto Histórico enfrenta graves señalamientos luego de que se filtraran chats comprometedores que lo vinculan con prácticas irregulares como la exigencia de parte del salario a miembros de su UTL y la solicitud de puestos en el seno. Las denuncias se conocieron en dos etapas. La primera señala que Rasero habría solicitado a una de sus colaboradoras de UTL más de 2 millones de pesos mensuales de su salario. Otro punto clave en la controversia es el supuesto uso indebido de su conductor, quien en lugar de desempeñar sus funciones habituales habría sido obligado a trabajar en una de las propiedades de Rasero. El más reciente escándalo salió a la luz este lunes, donde informaron que Rasero, a través de su tío José Luis Mallorca, habría solicitado contratos en el Sena, específicamente en el departamento del Cesar. Este hecho ha generado aún más polémica, dado el papel que juega el Sena en la formación de miles de colombianos. Frente a las acusaciones, Rasero se pronunció a través de sus redes sociales, afirmando que pedirá a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia que lo investiguen. Este caso podría marcar un antes y un después de la carrera política de Rasero, quien hasta ahora ha sido una figura destacada dentro de la coalición del gobierno.